estudiantes de la carrera de odontología en la una bs participaron en un plantón pacífico para exigirle a las autoridades respuesta de cuándo será el día que tendrán la oportunidad de regresar a las clases presenciales ya que les hace falta las materias técnicas las cuales sólo se pueden realizar en las clínicas de la una bs así hemos hecho un plantón pacífico el día de hoy porque no hemos tenido respuesta de parte de las autoridades de cuándo es el regreso de nosotros a clases el año pasado el año 2020 que inició la pandemia de los se perdió totalmente y no hemos tenido noticias concretas de parte de las autoridades de cuando la fecha concreta para regresar exigimos a las autoridades que nos puedan brindar la fecha concreta del regreso a clases y que nos enseñen por lo menos que es lo que se ha trabajado en clínicas para un regreso seguro de parte de nosotros de estudiantes tenemos pacientes de odontología que esperan que nosotros regresemos porque quedaron con tratamientos inconclusos entonces nosotros le exigimos las autoridades que nos brinden esa información porque nosotros estamos pronto a perder dos años de clases porque nosotros las clases nuestras clases son clínicas no se pueden llevar de manera virtual no podemos tener cursar la clase de manera virtual entonces necesitamos volver a la presencialidad con todas las medidas de bioseguridad de parte de la universidad de parte de nosotros pero necesitamos un regreso nosotros no pedimos un regreso para ahorita en enero ni para febrero pero esperamos que las autoridades por lo menos no tengan noticias para un regreso tal vez en marzo en abril ya hayan bajado los repuntes del caso de kobe pero necesitamos cuál es la estrategia cuál es el plan que tienen nuestras autoridades para que nuestro regreso sea seguro tanto para nuestros doctores para nosotros como para el paciente para noticias y les informó es de Andino